Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a hacer un taller que va a versar sobre presentación, conservación y servicio del vino. Vamos a hacerlo un poquito más ágil y rápido para que sea lúdico, para que sea entretenido. Tampoco queremos agobiar a la gente, también tenemos un poco que nos aprevia un poco el tiempo. Así que vamos a centrarnos un poco en lo que es el servicio, sobre todo. Vamos a pasar un poco por lo que es el tipos de vinos, tipos de elaboraciones y demás. Un paso muy rápido, muy fugaz, para que tengamos una idea. Y bueno, también voy a hacer un poquito una introducción en cuanto a la figura del sumiller. De acuerdo, y al final terminaremos con una demostración práctica de lo que sería el servicio del vino. De acuerdo, la idea es un poco democratizar la figura del sumiller. De acuerdo, yo soy sumiller, mi nombre es Axel Pitark, donde he presentado. Y soy sumiller, tengo un restaurante que se llama Plaer de Mavida, que estamos en La Liana. Hace algunos años estábamos en Valencia, bueno, nos fuimos a La Liana hace ya cinco años. Y nada, bueno, somos un restaurante sencillo, democratizado por precio, está al alcance de todos los públicos. Pero le damos un gran valor al servicio del vino. Yo creo personalmente que, sabéis seguramente todos, que hay mucho problema en cuanto a estar al cabo de la calle. La gente habla sobre todo de no hay camareros, no hay cocineros en el mundo de la hostelería. Encontrar personal es complicado. Luego puedes encontrar personal, pero también es verdad que hay personal que está intentando trabajar y no está formado. Una cosa es que un empresario no encuentre trabajadores y otra cosa es que encuentre trabajadores que no estén aptos para trabajar. Que eso también pasa mucho, que es un poco de las dos partes. Yo como empresario, también lo veo desde mi punto de vista, yo como trabajador me considero competente. Pero luego, como empresario, veo que me viene gente que no está, entiendo que la hostelería es de unos horarios complicados. Y es un tema, bueno, un tema de respetar los derechos laborales y demás, por supuesto. Es un tema ya muy amplio que no vamos a tocar hoy. Pero sobre todo hago gran hincapié en que el servicio del vino no está, digamos, bien defendido en un nivel medio de hostelería. Medio-bajo, bajo ya ni, vamos, ni entramos ahí. Un nivel medio. Uno en un restaurante de un nivel alto, cuando uno es cliente en un restaurante de nivel alto, seguramente está todo muy bien. Está todo muy correcto. Hay gente muy profesional, hay gente en cocina muy profesional, en sala muy profesional, en el mundo del vino muy profesional. Pero yo creo que tenemos que hacer un poquito de hincapié en esa gama media de hostelería que está bastante abandonada, sobre todo desde el punto de vista del sumiller. Yo siempre digo que el sumiller lo defino en una expresión que me gusta mucho, que es el cocinero de la sala. Un cocinero es una persona que tiene una formación en cocina y que decide lo que sería la carta o la oferta gastronómica desde el punto de vista de la comida de un restaurante. Un sumiller debe tener una formación similar a un cocinero, pero en todos aquellos productos, sobre todo el vino, porque la definición de sumiller se ha redefinido en los últimos años como un especialista en vinos, pero la definición de antaño del sumiller es una persona que gestiona todo aquello que se sirve en un restaurante que no es cocinado. Incluye jamones, incluye quesos, incluye aceites puros, caviar, todo esto sería competencia del sumiller clásico. La nueva redefinición habla de sumiller como una persona entendida en el mundo del vino. Cervezas, cafés, tés, infusiones, todo eso sería competencia del sumiller clásico. Entonces, yo quería hacer un poco de hincapié en defender esta figura del sumiller, que no hace falta que el sumiller esté en un restaurante de alto nivel. Puede haber un sumiller, debería haber un sumiller en menor categoría, digamos, en un restaurante de menor categoría, igual que cualquier restaurante, por básico que sea, tiene un cocinero, ¿de acuerdo? No tiene una persona que pasaba por allí que no puedo poner un cocinero porque me cuesta mucho dinero. No, no tienes a un gran cocinero de Estrella Michelin, pero sí que tienes un cocinero, ¿verdad? Pues no hace falta que tengas un sumiller de Estrella Michelin, pero tienes que tener a alguien que sepa algo de sumillería, que sepa algo de toda aquella oferta que no se cocina, digamos, en una palabra, ¿de acuerdo? Bueno, después de hecha esta defensa de la figura del sumiller, vamos a hacer una pequeña explicación en cuanto a estilos de vino que existen, ¿de acuerdo? Y en función de los estilos de vino que hay, y también hablaremos un poco de tipos de copas, hablaremos sobre todo del servicio, lo vamos a hacer bastante práctico, servicio del vino en función de las características del vino. Bueno, vale, bueno, cuando un sumiller está en sala, que digo, como digo, puede ser una persona que esté en un restaurante bastante democratizado, sencillo, al alcance de todos los públicos, no necesariamente tiene que ser un trabajador de un restaurante top, ¿de acuerdo? En un restaurante sencillo, democratizado, está muy bien y que haya un sumiller. No sé si algunos de vosotros que estáis aquí trabajáis en sala de restaurantes. Yo os animo también a que tengáis alguna persona, o que seáis vosotros mismos y trabajáis en la sala, alguna persona que tenga algunas nociones mínimas. Y seguro que si es así, también como consumidores, os gustará ir a algún sitio donde os atiendan bien. Y podáis pedir un vino. Os lo sirvan bien y la persona que os sirva la comida sepa explicaros qué comida es, y cómo es, y qué plato estáis pidiendo, igual también sepa explicaros qué vino hay, cómo es, y qué vino estáis pidiendo, o qué opciones hay, si no entendéis alguna cosa en la carta. Que a veces, pues uno se puede perder en una carta larga, ¿de acuerdo? Con muchos matices y en la inmensidad del mundo del vino. Así que bueno, si hacemos una gran división, a grandes rasgos, de tipos de vino, por un lado tendríamos, si yo os pregunto seguramente me diréis, ¿qué tipos de vino hay? Blanco, tinto y rosado. Correcto, ¿vale? Ahí voy, ¿vale? En cuanto al color, sí tenemos blanco, tinto y rosado, ¿de acuerdo? Pero luego hay otras variables, que luego tenemos vinos espumosos, vinos dulces, vinos generosos y demás. En cuanto a su color, blanco, tinto y rosado, y lo que conocemos como blanco, tinto y rosado son vinos tranquilos al uso. Un vino blanco tranquilo, un vino tinto tranquilo, un vino rosado tranquilo. Todo lo que no son vinos tranquilos es lo que se llama vinos especiales. Y ahí sobre todo están los vinos espumosos, que pueden ser espumosos, blancos, tintos y rosados, puede haber dulces, blancos, tintos y rosados, puede haber generosos, sobre todo son blancos, bueno, ¿vale? Dentro de especiales entra todo lo demás que no es vino blanco tranquilo, vino tinto tranquilo, vino rosado tranquilo. Haciendo una pequeña, una rápida descripción de cada una de estas tipologías por color, hemos visto seguro que habéis leído artículos por internet y demás, en la que nos dan algunas directrices a la hora del servicio, qué tipo de copa, qué temperatura y demás. El vino blanco, normalmente vino blanco, joven, fresco, fácil de beber, se suele servir más frío, una temperatura a lo mejor de 4 o 5 grados, podríamos estar hablando, un vino blanco con un poquito más de cuerpo. Yo siempre aquí hago un matiz, ¿de acuerdo? Porque soy un gran defensor de vinos blancos con complejidad, con, bueno, un vino blanco que va un poquito más allá, porque a veces puede sonar un poco peyorativo, si probamos un vino blanco que no tiene barrica y decimos, bueno, es un vino blanco joven, fresquito, sencillo. Bueno, el elaborador dice, oye, yo me he estado aquí currando un vino que no le he dado barrica, pero cuidado que tengo una viña un poquito ya bien ubicada, bastante privilegiada, he hecho un vino que no le he dado nada de barrica, no le he dado crianza sobre sus lías, pero entiendo que tengo un mosto con mucho potencial. A veces un vino con bastante complejidad puede ser un vino blanco que no haya pasado por barrica y que no haya pasado por crianza sobre sus lías. ¿Sabéis lo que es la crianza en lías, no? Crianza sobre las levaduras que fermentan el vino, mueren, caen en el fondo del depósito, la barrica, según sea el caso, y luego se mantiene el vino un tiempo en contacto con estas levaduras muertas que le da, sobre todo, una cremosidad y un gradeo más de complejidad al vino. Entonces, siempre pensamos, tendemos a pensar, vinos blancos jóvenes, frescos, baratos, sin barrica, y vinos un poquito más, bueno, también los cobramos un poquito más, ¿verdad? El elaborador lo cobra un poquito más caro, y ya le va dando un poquito de crianza de lías, un poquito de barrica. Bueno, hay vinos que no han tenido crianza de lías, sino han tenido barrica y son bastante complejos, y están en un escalón un poquito superior, ¿vale? Hay un poquito, hay una zona en tierra de nadie, digamos, que conviene tenerla en cuenta y ponerla en valor. Después podemos hablar de blancos con crianza, sobre sus lías, blancos con barrica, ¿sabéis qué es el vino blanco? Si no lo sabéis, lo digo rápidamente, se vinifica, se elabora con la uva, uvas blancas en principio, también los hay de uvas tintas, pero en principio son de uvas blancas, se prensa la uva, sale el mosto, y se separa, se filtra, se separa el mosto de las pieles, las pepitas, raspón se pueda tener y demás. Y entonces se fermenta el mosto limpio, sin materia sólida, digamos, en él. Eso es una elaboración clásica, prensado directo que se suele llamar, de vino blanco. Un vino rosado, un vino tinto, ya se fermenta con contacto con las pieles. Un vino rosado, en realidad, no es más que un tinto clarito, ¿de acuerdo? Se fermenta con pieles de, o sea, con uvas tintas, prensadas, contacto con la piel, en la piel está el color. Si se hace un contacto muy ligero, muy rápido, o intentando hacer el mínimo, mínimo, o ningún contacto, bueno, ninguno es imposible, pero bueno, el mínimo, tendríamos un vino blanco, lo que se denomina un blanc de noir, un vino de uvas tintas, vino blanco de uvas tintas, y tendríamos un vino blanco porque el mosto, de cualquier uva, salvo garnacha, tintorera, y alguna otra variedad tinta, que tienen color en la pulpa, son excepciones, en principio, la uva no tiene color en la pulpa, tiene color en la piel, ¿de acuerdo? Entonces, se hacen vinos blancos con uvas tintas, si se estruja, sale el mosto blanco, no tiene contacto con la piel, no le llega a extraer color, se puede elaborar un vino blanco, ¿vale? Y entonces, cuando tenemos el vino blanco elaborado, o sea, el mosto sin contacto con las pieles, fermentado, tenemos un vino blanco, luego hay procesos de clarificación, demás, luego podemos tener crianza, ya sea en barrica, ya sea en tinaja de madera, perdón, tinaja de barro, que está ahora muy en boga últimamente, hay crianzas en depósitos de acero inoxidable, que es el mismo depósito donde ha hecho la fermentación, bueno, al final hay una grandísima cantidad de variables, el rosado por su parte, sí que ha tenido contacto, el mosto con las pieles, muy poquito, empieza a sacar de color, a veces incluso, no es un contacto con las pieles en el propio proceso de la fermentación, sino en el propio proceso del estrujado, con un poquito de contacto que tenga con su piel, ya le va extrayendo algo de color, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer un plan de noix hay que saber hacerlo, ¿vale? Porque a poquito que esté en contacto el mosto con las pieles, de uvas tintas, ya le saca algo de color y ya tenemos un rosado. Y bueno, el rosado al final es posangrado, puede fermentarse con sus pieles, poquito contacto, poquito tiempo, coge algo de color, separamos la piel del mosto, ya queda un poco rosado, y tenemos un vino rosado, puede incluso fermentar por su parte, habiendo separado ya el mosto de las pieles antes de fermentar, pero con un poquito de contacto que tenga, ya se nos mancha un poquito de rosado, ¿de acuerdo? De contacto con la piel de uva tinta. Y luego tenemos el vino tinto, ¿vale? Que es el más común, que es un mosto de uvas tintas, bueno, pues se puede añadir algo de uva blanca y demás, pero en principio en España se permite añadir algo en la uva de variedades blancas, pero no se permite mezclar vinos ya hechos, blanco y tinto, ¿vale? Se puede mezclar uvas, eso sí. Depósito, o barrica, o cualquier recipiente que proceda, la uva estrujada, se puede hacer con el racimo entero, se podría hacer una maceración carbónica, se puede hacer un poco particular, se puede hacer con las uvas despalilladas, sin la parte leñosa del racimo, contacto con el mosto, con sus pieles, uvas enteras simplemente un poco chafadas, inicia la fermentación, se produce una fermentación tumultuosa, como se llama, y en ese momento el azúcar se va convirtiendo en alcohol, el alcohol tiene un poder disolvente y va extrayéndole también color a las pieles que están en el depósito, ¿de acuerdo? Se se ha elaborado un vino tinto. Una vez lo tenemos elaborado, se puede separar, se filtra, ¿de acuerdo? El vino ya limpio, filtrado, ya vino, no es un mosto, se puede embotillar como tal, se puede dar crianza, en barrica, en tinaja de barro, como hemos hablado, depósito de acero inoxidable, bueno, ahí ya, la verdad que el abanico de posibilidades es amplísimo, ¿de acuerdo? Yo, antes lo he comentado, si pensamos en la cantidad de variedades, de uva que existen, tanto de blancos como de tintos, con las posibilidades de coupage, si queremos mezclar unas con otras, luego, la climatografía de cada región, de cada zona, eso solo en uvas, luego cuando tenemos la uva y la vinificamos, diferentes tipos de elaboración, lo dejamos más tiempo, lo dejamos menos tiempo macerando, utilizamos un tipo de levaduras u otro, las variedades son infinitas, las posibilidades son infinitas, los resultados son infinitos, y una vez que está fermentado y tenemos el vino, también podemos jugar con diferentes tipos de crianza, más, menos tiempo, diferentes tipos de barrica, diferentes tipos de otros recipientes que no sean barricas, ¿de acuerdo? entonces al final las posibilidades son infinitas, infinitas, por eso hay una gran inmensidad de vinos en el mundo del vino. Entonces, una vez ya tenemos claro un poco qué estilos de vino existen, seguro que hemos visto, el tema de las copas, seguro que hemos visto algún artículo de estos que hay por internet muchas veces, que nos explican, temperaturas de conservación, copas en las que servirlo, bueno, la copa de espumoso, sería esta, no es la mejor, ¿vale? nos han dado aquí una muestra, yo lo veo una copa, yo no la usaría, ¿vale? yo si acaso, en espumoso, me va gustando más una copa de este estilo, ¿de acuerdo? abre un poquito, puede expresarse el vino, he comentado antes, no sé si alguno lo habéis visto antes, abre un poco, y luego si fuera un pelín más alta, y cerrará un pelín ahí arriba, esa parte ancha que tiene la parte central, le ayuda a expresarse bastante al vino, también es verdad que espumosos, con una cierta complejidad, con unas largas rimas, bastante terciarios, la tendencia es utilizar incluso copas de vino, de vino, al uso decirlo así, de vino blanco o tinto, ¿de acuerdo? sabéis que antiguamente usaba la copa pompadour, sabéis cuál es, la copa esta que es así redonda, y ancha y bajita, aquello es, organoléticamente es fatal, porque no concentra aromas, no puedes oler, se te va todo, ¿de acuerdo? se pasó a la copa de flauta, que es todo lo opuesto, tampoco es, tampoco es eso, ¿vale? una cosa intermedia estaría bastante bien, esto casi vendría a ser una cosa intermedia, ¿de acuerdo? y luego, aquí tenemos una que hemos hecho esta mañana, esta es la, digamos, una copa para vinos blancos, si hablamos de vinos blancos, jóvenes, frescos, sencillos, utilizamos una copa un poquito más pequeña, yo siempre aconsejo algo, que sea una copa, que abra, tenga una parte central bastante ancha, luego que cierre un poco, esta no cierra mucho, mucho por arriba, sí que a mí me gusta a veces, que cierre un poquito más, porque concentra, y tú cuando ponen la nariz, le da un espacio ahí en el medio, donde la cubina puede abrirse, pero luego los aromas no se te van por los lados, si cierra un poquito arriba, y ponemos ahí la nariz, se concentra todo en el centro, y percibimos mucho mejor, me gusta mucho el estilo de copa, al final es un, catavinos, grande, de acuerdo, ese perfil es bastante, bastante, yo creo que va a estar acertado, desde el punto de vista estándar, casi para todo, pero bueno, vinos blancos, jóvenes, frescos, tendremos a una copita un poco más, pequeña, no necesita abrirse tanto, no necesita tanto espacio, vinos rosados, frescos, más o menos parecido, vinos tintos, jóvenes, frescos, sencillos, también incluso nos podría valer ese estilo, más que irnos a los blancos copa pequeña, los tintos copa grande, yo os aconsejo más, los vinos, jóvenes, frescos, sencillos, frutales, no necesitan airearse mucho, y abrirse mucho, no le tenemos que buscar una gran complejidad aromática, porque no la tienen, podemos optar por una copa más sencilla, blancos con un poquito de crianza en barrica, o girando sobre sus lías, o un blanco un poquito más estructurado, más complejo, de una gama un poquito más alta, ya podemos irnos a una copa más así, de acuerdo, esto es una copa de un perfil similar, lo que pasa es que es un cristal mucho más gordo, que no es tan buena, ¿vale? y bueno, espumosos, también depende un poco del estilo, espumosos, sencillitos, fresquitos, una copa de flauta, no nos iría mal, pero a poco que nos metemos en cosas un poquito más complejas, yo siempre os aconsejo, una copa que abra un poquito en el centro, para que concentre aromas, que concentre matices, porque es un vino con matices, pensamos también, pensar también que, al final detrás de cada vino hay un elaborador, que está queriendo poner en valor su producto, nosotros cuando servimos un vino como sumilleres, bueno, al final estamos dando la cara por nuestro restaurante, pero en segunda instancia, al final también estamos dando un poco la cara por cada elaborador, que ha delegado en nosotros, que pongamos en valor su producto frente al consumidor final, somos al final un intermediario, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre intento también transmitir esta idea, que tengamos en cuenta que un vino mal servido por nosotros, el mundo de vino es complicado, a veces un sumiller con una gran reputación, le puedes poner una cosa ciega, es equivocarse, y a gente hacerle la cruz, este es un estafador, dice que sabe, es muy complicado, todos podemos vernos en una situación en la que, bueno, ¿qué piensas de esto? ¿tú qué sabes mucho? Bueno, me puedo equivocar yo también, lo podemos equivocar todos, entonces cuando ofrecemos un vino a un cliente, muchas veces, el entorno hace mucho, ¿vale? vamos a veces a catas, y hay gente que nos lo vende muy bien, y estamos muy predispuestos a que nos guste, o si la gente nos lo vende, o esto es una cosa barata, sencilla, no, bueno, esto no vale nada, bueno, pues no vale nada, pues al final, nos, un poco nos sugestionamos por ese entorno, ¿no? es difícil y siempre, su miller tiene que ir con muchísima humildad, ¿vale? Entonces nosotros al final, según como vistamos un vino, podemos ser ese último escalón en el que delega el elaborador, y convertir un vino estándar X, el que sea, en una experiencia agradable para el consumidor, o en una experiencia desagradable, si le ponemos por ejemplo un espumoso, con rima, con complejidad, o una cosa así, no le va a apreciar, y bueno, me he gastado tanto dinero en este vino, y no me ha producido, el placer que yo me esperaba, ¿de acuerdo? pues a lo mejor es que nos hemos equivocado nosotros, bueno, la medida cada una de vuestras posibilidades, yo sí que os animo a que tengáis en cuenta eso, y intentéis mejorar la experiencia de vuestros clientes, también porque, porque, os volverán, a vuestro restaurante, ¿de acuerdo? luego en tema de espumosos, nos habían traído uno, que no lo han abierto, pero nos han traído otro ahora, ¿vale? una rápida definición de, rápida, bueno, clasificación de vinos espumosos, según, sobre todo, según su elaboración, se clasifican, la mayoría son blancos, los hay rosados, algún tinto hay también, alguna cosilla, pero bueno, sobre todo son blancos y rosados, solo blancos, y se clasifica sobre todo, por su, por su tipo de elaboración, luego está, su azúcar residual, extra brut, o sea, brut nature, brut, extra brut, seco, y bisseco, ¿de acuerdo? eso es el azúcar residual, pero sobre todo, se clasifican por, tipo de elaboración, el más famoso, el más conocido, es el método tradicional, método champenois, en Francia, la palabra champenois, no se puede utilizar, fuera de la champán, entonces, nosotros le llamamos tradicional, en otros países, como Portugal o Italia, le llaman clásico, clásico, con dos S en Italia, clásico, en Portugal, ¿vale? que es el método tradicional, que es la doble fermentación, en este caso, un espumoso, parte de un vino base, un vino blanco, en este caso, al uso, un vino blanco al uso, una relación alcohólica moderada, y después, de tener un vino blanco, a partir de unas uvas blancas, fermentación y demás, se introduce, el vino ya hecho, lo que se llama vino base, dentro de la botella, y ahí se le añade, el licor de tiraje, que es un líquido, que se le añade, que contiene sobre todo, azúcares y levaduras, que son lo que va a hacer, con la botella cerrada, que arranque una segunda fermentación, estamos poniendo levaduras, que son las bacterias, que fermentan el vino, y estamos poniendo azúcar, que es el alimento de las levaduras, el alimento de las levaduras, lo que hace el metabolismo de la levadura, es transformar el azúcar, en alcohol y carbónico, y en este caso, fermenta dentro de la botella, y cada vino espumoso, elaborado por el método tradicional, son penua, clásico, como queráis llamar, la fermentación final, es única, dentro de cada botella, es una elaboración, está muy controlado hoy en día, con la tecnología, de verdad, pero es una elaboración como muy individual, cada botella se ha hecho sola, no se ha hecho un depósito, que luego se ha embotellado, se ha hecho un depósito de vino blanco, que luego se ha embotellado, ese depósito de vino blanco, puede tener, luego un paso por barricas, o no, eso es opcional, de acuerdo, pero se ha hecho un depósito de vino blanco, sin carbónico, y se le añade eso, un poquito de levadura, un poquito de azúcares, y ahí hace el proceso que se conoce como toma de espuma, cuando al fermentar, toma la espuma, se fermenta, se genera un carbónico otra vez, y alcanza su grado alcohólico final, su carbónico, y después hace, bueno, la rima, ¿Sabéis cómo? Eso lo hacemos una demostración así sencillita, el vino se pone en posición horizontal, y ahí caen sus levaduras que han fermentado, esa segunda fermentación, caen en el fondo de la botella, el vino en ese momento está turbio, ¿de acuerdo? La manera de clarificarlo, es lo que se conoce como la rima, bueno, la rima es la crianza, y en los pupitres, que se conoce como pupitres, estos muebles en los que tienen las botellas de vino, primero en posición un poquito más allá del horizontal, y se hace el cuarto de vuelta cada vez, cuarto no, es el octavo de vuelta, un poquito de vuelta, y un poquito para arriba, y un poquito de vuelta, un poquito para arriba, cada X tiempo, mejor una vez al día, cada dos días, cada tres días, no lo sé, bueno, ahí es según cada bodega, el vino está muy turbio, entonces tiene unas partículas en suspensión, que depositándolas así, las partículas no se van a posar, siguen en suspensión, porque son muy ligeras, muy volátiles, para poder que se poseen, necesitamos que partículas de suspensión, un poquito más gordas, que sí que caen por precipitado, por peso, porque son un poquito más gordas, arrastren a esas un poquito más finas, las finas no van a caer, si ponemos el vino tal cual, así en posición horizontal, caerán las gordas, pero las finas no, no se clarifica igual, entonces, se deja en posición horizontal, y las partes más pesadas, arrastran a las más finas, y por eso hace un cuarto de vuelta, y un poquito de inclinación más, cuarto de vuelta, un poquito de inclinación, y al final, se va posando aquí, cada vez un poquito más para adelante, más para adelante, más para adelante, hasta que está ya, en posición totalmente invertida, y ahí quedan todas las impurezas, en la punta de la botella, y ahí se hace el momento, que es el congelado, esto se hace con una chapa, se cierra con una chapa, se congela, se sumerge, en un líquido especial, que tiene unas características, diseñadas a tal efecto, y se congela solamente, una pequeña parte, después se le puede dar la vuelta, y esas impurezas ya no caen, el vino sigue clarificado, se ha quedado congelado arriba, en ese momento que está congelado, se abre la chapa, pues la presión salta, esa parte congelada, el vino se queda limpio, clarificado, después se rellena, con lo que se conoce, como el licor de expedición, normalmente, bueno, normalmente, en muchos casos, es el propio vino, de otras botellas, de unas botellas, se van rellenando otras, pero en ese momento, es cuando se decide, en un vino espumoso, por el método tradicional, que nomenclatura va a tener, si va a ser Brut, Brut Reserva, perdón, Brut Reserva, no, Brut, Brut Nature, Extra Brut, seco, semiseco, va a decidirse, la cantidad de azúcar, vale, entonces, se añade, un licor, con el azúcar, que se quiere, para que el producto final, quede como, como se pretenda, y, nada, luego tenemos, elaboraciones, por el método ancestral, que es, arrancar la fermentación, en un depósito, y a mitad fermentación, del vino base, embotellado, termina la fermentación, en la botella, antiguamente, el método ancestral, esto se hacía así, era una cosa, que se controlaba poco, porque, poníamos el líquido, en la botella, y ya saldrá, vale, se ha adoptado, la medida, de la clarificación, de ponerlo en rima, igual, para, limpiarlo, pero antiguamente, un ancestral, era un vino turbio, y luego está, bueno, hay alguna cosa más, pero, el otro más famoso, es el método charmat, o autoclave, que es, fermentar en depósitos, directamente, hace la fermentación en depósito, y con su carbónico, a presión, en el depósito, se embotella, a presión, para mantenerle, esa presión, no fermenta dentro de la botella, vale, bueno, más o menos, tenemos ya visto, vamos a hacerlo muy rápido, lo que es el servicio, más o menos, tenemos ya visto, los estilos de vino que hay, vamos a hacer una apertura, de cada uno de ellos, vamos a abrir, el vino blanco, he utilizado, voy a utilizar el descorchador clásico, de toda la vida, de los tiempos, hemos traído también, un descorchador de láminas, que se utiliza para vinos, viejos, con el corcho deteriorado, y demás, estamos hablando, mi consejo, si tenéis una botella, 2008, 2009, 2007, 2002, de vino viejo, fantástico, seguramente, yo con este ya, ni lo intentaría, directamente a este, vale, para respetar un poco, el corcho, porque una vez hemos metido el uso, si lo rompemos, igual ya tenemos el lío, vale, entonces el de láminas, es para abrir corchos, que están deteriorados, y nada, voy a abrir primero el espumoso, luego abriremos el tinto, el blanco, perdón, con el descorchador clásico, y luego abriremos con el de láminas, el último, de acuerdo, el tinto, con unas botellas que nos han dejado de muestra, había cogido el cuchillo, por si acaso hacíamos, no nos va a dar tiempo, porque si podíamos hacer el, de huelle, vale, pero como tampoco está muy frío, y tampoco, tenemos tiempo, no se lo vamos a hacer, vale, el sabrash, el sableado, entonces, ¿cómo se abre un espumoso? Presentamos el vino al cliente, sabéis que hay, unos cestitos, que están así, para vinos viejos y tal, que en el que vino, está en esta posición, seguro que habéis visto alguna vez, esas cestas, vale, que tienen una anilla, esa es la posición perfecta, para abrirlo, lo que pasa que en el día a día, no es funcional, de acuerdo, pero si tenemos un vino muy viejo, en el que ha caído un pozo, y se ha depositado en el fondo de la botella, y, para que no caiga el pozo en las copas, lo más interesante es, no moverlo, lo mínimo posible, entonces, si tenemos un vino, en un recipiente, que nos lo aguanta, en esta posición, perfecto, para nosotros desde aquí, hacemos la apertura, vale, sin tocarlo, de acuerdo, como no es el caso, lo vamos a hacer, siempre aconsejo una mesa, un poco más bajita, que nuestra cintura, vale, ¿por qué? porque abrir un vino, metiendo el codo para arriba, queda feo, un sumiller, es una persona elegante, de acuerdo, un sumiller o una sumiller, es una persona elegante, entonces, tenemos que intentar, no levantar mucho el codo, vamos a proceder primero, al corte de la cápsula, yo siempre corto, podemos cortar por la parte, digamos, intermedia, pero bueno, la cosa, digamos, más académica, sería cortar, a ras de, el ribete, la parte esta, de cristal, que tiene la botella, vale, el relieve, que tiene aquí la botella, yo lo hago, en un solo movimiento, queda mucho más fino, vale, desde aquí atrás, hasta ahí, vale, y ahora si levantamos, esto está cortado, y nos sale bastante limpio, vale, si menos un miller, tiene que tener, algún platito, en el sugeridón, para dejar, las impurezas, la cápsula, el tapón, cuando lo quiten, el tapón, luego se presenta, pero bueno, cualquier cosa que nos surja, servilletita, lo que sea, clavamos el uso, la punta, no movemos la botella, si puede ser, hay que moverla lo mínimo posible, la punta del uso, en el centro, no ponemos el descorchador, en vertical, sino que la punta, en el centro, cuando tenemos la punta del centro, ya la hemos clavado, ahí sí que la ponemos ahora en vertical, le damos varias vueltas, no hay que introducirlo, más allá de la longitud, del tapón, no tiene que traspasar hacia abajo, aquí, que quede un dedito, un poquito, de la, del uso, por la parte de fuera, está bien, y luego, ese es de dos tiempos, en el primer tiempo, hacemos la fuerza, desde lo más a la, a la punta, que nos va a ayudar, la, por la ley de la palanca, nos va a ayudar, a hacer fuerza, haciendo poquita fuerza, hace mucha fuerza, la punta de ahí, de acuerdo, cuando más afuera la hagamos, vale, así, tiramos para arriba, no hay que tirar mucho más, porque si tiramos mucho más, ya estamos doblando, el tapón, lo podemos romper, vale, el segundo tiempo, lo mismo, hacemos lo mismo, tiramos para arriba, no hay que tirar mucho más, porque si no, lo podemos romper, y cuando ya está, a un poquito, de salir, no hace falta, que lo saquemos, con el descorchador, ya está sacado, un poquito, un movimiento de muñeca, hacia delante, y ya está abierto, vale, de acuerdo, luego, en este momento, nosotros tenemos que probar el vino, sumiller, prueba el vino antes de servirlo, por ejemplo, voy a poner menos una copita, y lo pongo lo mínimo, ahí lo puedo probar, esta botella está prácticamente lleno, perfectamente presentable, no nos puede decir un cliente, oye, que me estáis bebido mi vino, esto está perfectamente servible, aquí hay una cantidad que, vale, yo puedo, olerlo, descartamos en su caso, que tiene, corcho y demás, servimos, servicio, normalmente, con la mano detrás, y por la derecha, en caso de llevar chaqueta, como es mi caso ahora, o corbata, la mano delante, y por la derecha, supongamos que tenemos aquí una persona, le podríamos servir así, ¿de acuerdo? luego está, el drop stop, vale, lo hemos dicho antes, yo, entiendo que no, tampoco pasa nada, porque usemos un drop stop, hay gente que nos dice, un drop stop, que no sabe servir vino, bueno, si que se hace servir vino, pero si te sientes un poquito más cómodo, te ayuda, el servicio es un poco diferente, porque no, no, corta mucho mejor, la verdad que corta mucho mejor, mi consejo es que, para que no se note mucho, lo metamos un poquito más adentro, mira cómo está, prácticamente no se ve, la función la hace igual, ¿de acuerdo? ¿vale? está menos de un dedito, medio, fuera, ¿de acuerdo? otra forma, vamos a hacerlo con el blanco, hacemos el de huelle, supongamos que tenemos un vino, viejo, vino añejo, le quitamos el de la cápsula, de la misma manera, vamos a usar el de láminas, láminas como veis, tiene una lámina más larga, y una más corta, introducimos la más larga, por un lado, cuando ya está, entonces, introducimos la más corta, por el otro, ¿vale? y ahora se trata de ir metiéndolo, un poquito de cada lado, hasta que llega, ya está metido, ahora, antes de tirar para arriba, primero hay que hacer un movimiento circular, y aquí ya lo hemos separado, de las paredes, y aquí ya sí que podemos, con un movimiento circular, pero ya un poquito hacia arriba, varios movimientos circulares hacia arriba, ¿vale? sale súper bien, igual, cuando ya está casi, movimiento de muñeca, para adelante, y sale, no se perfora, está perfecto, ¿de acuerdo? una manera de servir también, el blanco, el tinto, el espumoso, sobre todo el espumoso, muy bonita, que a mí me gusta mucho, es servirla en el aire, ¿de acuerdo? nos acercamos al cliente, supongamos que aquí hay una persona sentada, esta es su copa, con la mano izquierda, sin ponernos delante de su cara, ¿vale? así, servimos un poco, y acompañamos al retirar, la copa para atrás, ¿vale? es una manera muy bonita de servir el vino, servimos, ¿de acuerdo? y el espumoso, el espumoso, cuidado que, esto puede pegar, ¿vale? es un error bastante común, en la hostelería media, de cara al cliente, presentamos el vino, y abrimos, quitamos primero, esta parte, con la tira de desgarre que tiene, que incorpora normalmente, y luego, yo abro, con su diestro, la mano derecha, que es la buena, va debajo de la botella, ¿de acuerdo? la mano izquierda va arriba, entonces, yo ya pongo ya, antes de quitar nada, esto está bajo presión, pongo el dedo izquierdo, aquí arriba, voy a buscar, aquí está, la tira del morrión, ¿de acuerdo? yo pongo el dedo aquí, en el momento, yo suelte esto, esto puede pegar, en cualquier momento, eso tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? en el momento, soltemos, aquí son seis vueltas, yo ya estoy aguantando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, ya está aguantado, esto puede pegar, en cualquier momento, yo este dedo, no lo puedo soltar nunca, de aquí, no lo quito el tapón así, quito el tapón, con el dedo arriba yo, y este dedo, no lo suelto nunca, cuando lo tengo así, ahora cojo abajo, no he soltado nunca, ¿vale? cojo de ahí, no, no te preocupes, bueno, se supone que no tiene que pegar, si está un poquito más caliente, hay que aguantarlo un poco más, rodamos siempre, desde abajo, con la mano, buena nuestra, en mi caso a la derecha, rodamos desde, con la botella, el tapón no se rueda, se rueda la botella, ¿vale? va saliendo, poco a poco, yo ya voy tanteando, veo que está a punto de salir, cuando veo que le falta un poco, igual, hago el movimiento, de muñeca, hacia adelante, muy despacio, porque va a salir el gas, en teoría no tiene que hacer ningún ruido, cuando está un poquito caliente, sale la espuma, bueno, tenemos que atenuar, todo lo que podamos, ¿vale? y ya está, ¿de acuerdo? Servicio, en teoría, pues primero, probamos, descartamos que tenga, defecto, que tenga corcho, cualquier cosa, lo mínimo, está bien, servimos, la manera, sobre todo el espumoso, hay que poner el dedo abajo, yo no lo sirvo así, yo sí que sirvo la mano abajo, puedes poner el dedo o no, pero yo sirvo con la mano abajo, sobre todo si hacemos el servicio, de coger la copa, y hacerlo en el aire, ¿vale? Si dimos un poco, tiramos para atrás, yo, más lleno que esto, no lo pondría en ningún caso, como es un caso, un poquito menos, si vamos a servir a un cliente, por la derecha, lo podemos poner la mano atrás, si que permite, coger la botella así, de acuerdo, por la mano delante, pero el servicio, que también por daros un plus, porque este servicio es el estándar, seguro que lo conocéis, por daros aquí un plus en el taller, un servicio, que un cliente está sentado, y cogemos la copa, nosotros, la botella desde abajo, nos apartamos, servimos, acompañamos con la mano izquierda, el movimiento, y es un servicio muy bonito, de vino en general, sobre todo de espumoso, pero bueno, de cualquier vino en general, y nada, bueno, como nos están apremiando, no me he querido extender, he querido hacerlo, bastante rápido, espero que hayáis aprendido alguna cosita, espero que lo apliquéis, y trabajáis cara al público en restaurantes, y sobre todo también espero que lo exijáis, si algún día sois consumidores en un restaurante, de acuerdo, muchas gracias a vosotros.